Para este año el Ministerio de Educación contempló dentro de su presupuesto que cada estudiante sería asignado la cantidad de aproximadamente 50 quetzales, sin embargo esta mañana el sector educativo de Quetzaltenango se llevó a la sorpresa de que la bolsa de útiles únicamente cuenta con cinco cuadernos, dos de líneas, dos de cuadrícula y uno de dibujo, además de dos lapiceros y dos lápices, lo que ha causado malestar en los padres de familia y personal administrativo de algunos centros educativos por lo tardío que llegó la bolsa y la poca cantidad para los alumnos. El Ministerio de Educación hacía los depósitos respectivos en las cuentas de cada una de las escuelas y al director y el presidente de la junta escolar o en este caso Consejo de Padres de Familia o Fondo Rotativo, los diferentes programas que funcionan, pues ya hacían la debida cotización a las diferentes librerías y sin embargo pues era una situación bastante halagadora porque se compraba por mayoreo, quiero contarles, le dábamos 10 cuadernos de 80 hojas, una caja de crayones de 12 colores, 6 lapiceros BIC, un pegamento de 8 onzas, un juego de geometría, dos lápices mongol y un borrador, entonces yo creo que eso era lo que se compraba y hoy con lo que se nos va a dar seguramente los padres de familia pues se van a presentar su moleste. Algunas familias aseguran que es tarde para entregar el material didáctico mientras que otras dicen que también es responsabilidad de los padres de familia velar por la educación de cada niño, ya que el gobierno no tiene la capacidad para regalar dichos útiles. Para mí que no hay que estar esperando que le regalen a uno nada pues, yo soy de esa idea, los padres se me la acostumbran joven y todo lo quieren regalado y disculpa que le diga pero el gobierno no los manda a tener tanto hijo como para pedir cosas regaladas. Bueno nos lo dan ya después verdad, o sea que si ellos tuvieran buena voluntad lo deben dar antes que nosotros gastamos lo que hemos invertido. Reporta Luis González, Primera Línea es más información.